Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Hoy es domingo 4 de junio de 2023 y llegamos a una emisión más de Voces del Senado. Enrique, buenos días. Elfi, un saludo para usted, para todos los oyentes que nos sintonizan a esta hora a través de las 64 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Hoy, como todos los domingos, un programa especial. ¿De qué tema vamos a hablar hoy, Elfi? De las energías alternativas, Enrique. que son aquellas que provienen de fuentes distintas al petróleo. Nuestra primera invitada es ingeniera electricista de la Universidad Nacional de Colombia y se desempeñó como viceministra de Minas y Energía. Usted la entrevistó a Enrique Beliza Ruiz. ¿De qué le habló? Elfi, oyentes. Estuvimos hablando con ella sobre un tema de energías alternativas, la energía eólica. Nos dio una explicación muy precisa sobre esto, pero la invito a usted, a todos los oyentes, para que escuchemos esta entrevista. Sí, señor, por supuesto. O sea, en primer lugar, desde el punto de vista de la física, desde la academia consideramos la energía eólica como una energía derivada de la energía solar, porque esta se produce por una diferencia de presión en las masas de aire que tenemos, pues, en la superficie o por encima de la superficie terrestre, y esas presiones que empujan las masas de aire surgen, porque hay un calentamiento, pues, del globo terráqueo, y como esto está rotando, entonces, en la medida que va rotando, ese calor se va disminuyendo en la parte donde ya no está pegando la gradiencia solar. Entonces, esas diferencias de presión son las que producen este movimiento del aire, y ellas son aprovechadas por unos dispositivos que se llaman turbinas eólicas, que es lo que las personas ven, pues, cuando pueden desplazar de algún sitio que hay un parque eólico, o lo pueden ver en un documental, que parecen unos grandes ventiladores, pero lo que realmente son, son turbinas eólicas. Doctora Belisa, en Colombia, tenemos entendido que la Guajira es la parte donde, pues, más se puede utilizar esta clase de energía. Sí, señor. O sea, la Unidad de Tenergación Mineroenergética, con información del IDEAM, sacó unos mapas de densidad de potencia. ¿Qué quiere decir? Es marco sobre el territorio colombiano los sitios donde mayor cantidad de energía eólica se puede obtener por metro cuadrado. Y en ese mapa se identificó la Guajira, una zona en los Santanderes, otra zona en el eje cafetero, y digamos que hay otras más pequeñitas, pero que no, que son de menor densidad de energía. Pero principalmente la zona por excelencia es el norte del país, que sería la Guajira, y también los departamentos que están al sur de la Guajira. O sea, tenemos Bolívar, Atlántico, donde se podrían encontrar unos muy buenos vientos para aprovechar esta fuente energética. Doctora Belisa, ya para terminar, ¿cuál es la importancia de la energía eólica para el país en el marco de la transición energética? Pues es importante por la diversificación de la matriz eléctrica. Esto quiere decir que se introduce un energético más al balance de energía y eso permite que haya opciones en el momento que se tenga un desbalance. O simplemente si no hay ningún desbalance, este permite introducir un carácter de sustentabilidad o un indicador verde a la matriz eléctrica en particular. Definitivamente es un recurso que tenemos y que debemos utilizar y pues tiene muchas más bondades que elementos en contra. El senador José David Name del partido de la U y ponente Enrique del proyecto Minero Energético en la Comisión Quinta también nos habló. Usted lo estuvo entrevistando. Sí, señora. Él también nos habló de todas las virtudes que tiene la transición energética en el país. El senador Name habló y le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que agilice los contratos de energía eólica y energía solar que están pendientes en todo el territorio nacional. Bueno, que desde el 2014 tenemos el marco jurídico, la ley 1715 y desde el 2021 tenemos la ley de transición energética. El gobierno tiene los instrumentos legales y jurídicos para desarrollar las energías renovables en el país. Lo que tiene que hacer el presidente Gustavo Petro es pasar de las palabras, del Twitter a las realidades. Hoy tenemos un gran problema en La Guajira donde muchos de los proyectos eólicos y solares están parados por dificultades con las comunidades, por dificultades con las licencias ambientales. Paradójicamente, con las licencias ambientales es un proyecto de energía verde. Entonces, tenemos muchos inconvenientes con la ANLA, con las comunidades. Se necesita un liderazgo muy grande por parte del Gobierno Nacional. Si no se corrige rápidamente esta situación, seguramente el país va a perder una inversión de más de 1.500 millones de dólares en energías renovables. ¿Cómo está hoy el tema? El tema no va bien, el tema está muy complicado y hoy no es una realidad. No es una realidad porque no se han desarrollado las políticas públicas necesarias por parte de este Gobierno para que puedan salir adelante las energías renovables en el país. Senador, en el Plan Nacional de Desarrollo usted está hablando de ponerle un impuesto a estas energías. Así es, yo voté en contra de ese artículo. La Cámara lo aprobó y después vino conciliado el texto final. Yo creo que no es una buena señal. No es una buena señal que el carbón pague el 4% y la energía renovable es el 6%. Entiendo a la señora ministra de Minas y Energía cuando busca recursos para esas comunidades que hoy se oponen a los diferentes proyectos. Pero eso en definitiva no es una buena señal para el desarrollo de las energías renovables. Senador, en su región, ¿qué proyectos se están gestando en este momento de energías renovables? Bueno, en el Atlántico hay un proyecto de NEL de más de 400 megas y hay diferentes proyectos. Yo creo que al final, si sigue la situación en La Guajira, el departamento del Atlántico va a lograr captar muchos de esos proyectos que se dejen hacer en La Guajira, pero eso no debería ser así. Yo creo que La Guajira necesita una transición del carbón a las energías renovables, pero como va la situación, si el presidente no toma cartas en el asunto, yo creo que esto va a ser un gran fracaso. Y después de escuchar al senador Name, él mencionó dos energías muy importantes, la eólica y la energía solar. ¿Pero qué es la energía solar? Es la que obtenemos del sol. Lo más conocida es la fotovoltaica, que se obtiene a partir de paneles solares y la transformación en electricidad. También podemos encontrar la energía solar termoeléctrica, donde el foco se pone en el calor generado por el sol para calentar un fluido, como es el agua, que genera vapor y acciona una turbina que genera la electricidad, Enrique. Bueno, estuvimos hablando también con un experto en energía solar, él es Brayenda Medina. Enrique, él es director general de Energía Solar Surya, una empresa especializada en paneles solares que nos explica el funcionamiento y beneficio de la energía solar. Elfi, oyente, le invito para que escuchemos a Brayenda Medina con este importante tema. Muchas veces a nosotros desde pequeños no nos enseña el concepto de cómo tenemos un bombillo prendido en el hogar. ¿Ya? Entonces, al no tener ese concepto, pues nosotros vamos a las raíces y las raíces es la generación. Hay varios conceptos técnicos eléctricos que, bueno, no vamos a iniciar, sin embargo, sí es cómo se genera energía. La energía se genera, digamos, desde diferentes puntos. Y uno son termoeléctricas. ¿Qué son termoeléctricas? Pues la generación a través del calor. Y el calor es a través, pues, de petróleo o los derivados del petróleo. Listo. El otro, pues, es las hidroeléctricas, que es donde entramos a las energías renovables. Dentro de las energías renovables están la hidroeléctrica, energía eólica y energía solar. ¿Por qué se determinan renovables? Porque al fin y al cabo podemos utilizar el entorno o algo que se determina como infinito, por decirlo así, para generar energía. Y no tiene tanto impacto ambiental como una termoeléctrica. Y es ahí donde vamos a entrar en la energía solar. La energía solar, pues, es, como lo dice la palabra, obtener energía a través de la radiación del sol. Listo. En donde a través de un panel solar se capta la energía, se genera esta energía y se va al inversor, en caso tal de ser un sistema que solamente tenga un inversor, o se acumulan las baterías. ¿Cualquier oyente que nos esté escuchando a nivel nacional puede instalar paneles solares en su hogar? En cualquier hogar se pueden instalar sistemas de energía solar. Sin embargo, pues, hay que tener en cuenta, pues, varios factores. Y uno de los más importantes es el factor, obviamente, económico. ¿Listo? Solo que hay que tener en cuenta, dentro de esa economía, si el costo de la factura es muy alto o si el costo de la factura de energía es muy bajo. Y esto es muy importante, porque si muchas veces se tiene un consumo muy bajito, económicamente no le vas a encontrar viabilidad. Me comentan. Bueno, ¿cuál es la importancia de la energía solar en el marco de transición energética? Tenemos un paso muy importante y es que tenemos muy buena radiación. O sea, ese es el primer factor. En Colombia tenemos muy buena radiación en todo Colombia. Entonces, esto nos permite tener una mayor generación al día. Ese es un factor muy importante. El otro es que, obviamente, si hablamos de renovable, pues, es que tener un sistema de energía solar nos permite, pues, evitar menos CO2 que como se genera con una termoeléctrica. Y, aparte de esto, los costos. Brayenda, como usted muy bien lo dice, es un tema muy interesante y, pues, nos gustaría que usted nos regalara sus redes sociales para que algunos de los oyentes que estén interesados en la energía solar, pues, los puedan contactar. Claro que sí. Digamos, nos pueden seguir en Instagram, en Facebook como arrobaenergiasolarsuria, suria con y de yuca. Y ahí nosotros les estamos enviando mucha información de contenido de valor donde hablamos de cada uno de estos puntos. Ahora, con un solo clic, puedes acceder a toda la información sobre lo que se discute en el Congreso, las leyes que han sido aprobadas y también podrás conocer el trabajo legislativo de los senadores. Descarga la app Mi Senado y entérate de la actualidad legislativa. Y continuamos en Voces del Senado con este especial sobre energías alternativas. Antes de seguir con nuestros invitados, Enrique, voy a hablarles de la energía eólica. Es aquella que utiliza la fuerza del viento para la generación de electricidad. Los molinos de viento o aerogeneradores se organizan en parques eólicos situados en lugares donde la incidencia del viento es mayor. Estos están conectados a generadores que transforman la energía en electricidad cuando el viento hace girar sus aspas. El caso particular del parque eólico que se encuentra en La Guajira, Enrique. Elfi, estuvimos hablando con el senador Omar de Jesús Restrepo, quien resaltó la importancia de las energías limpias en el país. Bueno, primero que todo, un saludo cordial para todos los colombianos y decirles que desde el Partido Comunista la bancada ha venido acompañando todas las propuestas del gobierno y del Ministerio del Medio Ambiente y del Ministerio de Energía, todo lo que tenga que ver con la posibilidad de transitar en este país hacia las energías limpias, descarbonizar la economía. Nosotros creemos que es una necesidad que el mundo atraviesa por una crisis climática y hay que superar, pues, la matriz de la energía de origen silencio. Y Colombia no puede quedar, pues, al margen de esa necesidad. Además, nosotros hemos venido, como colombianos, hemos venido acompañando toda la lucha que se ha venido hace este punto por transitar hacia las energías limpias. Senador, ¿cuál es la importancia de las energías alternativas en el programa del Plan Nacional de Desarrollo y la transición energética? Sí, primero que todo, pues, en el Plan Nacional de Desarrollo se acordó en el Congreso la necesidad de transitar hacia las energías limpias y esto pasa por cambiar, digamos, haciendo el coche del modelo económico de un modelo extractivista a un modelo productivo con énfasis y, digamos así, con todo el esfuerzo centrado en el desarrollo sostenible. Y el desarrollo sostenible es posible si utilizamos y aprovechamos toda la capacidad de los recursos que tiene este país, el agua, el viento y el sol, que son, digamos así, elementos necesarios y pasos necesarios para transitar de las energías, digamos así, de matriz, hidrocarburos o de matriz, digamos así, de energías, de recursos, digamos así, de petróleo o de gas o de energías extractivistas a energías líquicas que se pueden tranquilamente aprovechar sin necesidad de impactar negativamente ni el territorio ni de impactar negativamente el medio ambiente. Continuamos en Voces del Senado. Ahora hablemos, Enrique, de otra energía limpia muy importante, el hidrógeno. Así es, Elfi, estuvimos hablando con Mónica Gasca. Ella es presidenta de la Asociación Hidrógeno de Colombia y nos despejó una duda. Muchos pensábamos, me incluyo, que el hidrógeno era únicamente para los vehículos, para mover los vehículos, pero ella nos dio luces en la entrevista que vamos a escuchar a continuación sobre los otros usos del hidrógeno. Bueno, Enrique, el hidrógeno es un gas, así como el gas natural que utilizamos en nuestras casas para cocinar o para nuestros calentadores. Tiene una diferencia y es una gran ventaja y es que este gas no tiene emisiones de carbono cuando hacemos su combustión, pero lo podemos utilizar como utilizamos el gas natural en diferentes procesos de nuestra vida cotidiana. Doctora, tenemos entendido, mucha gente tiene el pensamiento que el hidrógeno es únicamente para vehículos. ¿En qué otros usos? Enrique, el hidrógeno es un vector energético. Este gas lo que hace es que almacena y transporta la energía y puede ser utilizado principalmente como tres formas. El primero, como un almacenador de energía, podemos tener este gas guardado y en el momento en el que lo necesitemos lo podemos reconvertir a energía eléctrica. El segundo, como un combustible, este es el caso del transporte, podemos utilizarlo como combustible para vehículos. Y el tercero es como insumo industrial. El hidrógeno, por ejemplo, se utiliza en las refinerías para bajarle el grosor a los crudos. Doctora, bueno, eso era algo que no sabíamos, espero muchos de nuestros oyentes tampoco tener ni idea de eso. ¿Cuál es la importancia del hidrógeno en la transición energética? Bueno, el hidrógeno se ve como el siguiente paso dentro de la transición energética porque además de promover el desarrollo de energías renovables no convencionales, ya que el hidrógeno verde viene de un proceso que se llama electrólisis, que utiliza agua, pero también utiliza energías renovables para romper esa molécula de agua y tener oxígeno e hidrógeno. Entonces, dos razones principales, promueve seguir desarrollando las energías renovables, pero además es ese gas que se puede utilizar en esos procesos productivos industriales que requieren grandes cantidades de energía, por ejemplo, la industria del acero, la industria del cemento, y que no pueden ser electrificados. Esas industrias que tienen pocas soluciones para descarbonización, ven en el hidrógeno la herramienta para realmente llegar a descarbonizar su proceso productivo y cumplir sus metas de cambio climático. Bueno, doctora Mónica, muchísimas gracias y pues aprovechamos que nos den las redes sociales de la asociación para que las personas que quieran ponerse en contacto con ustedes y conocer más del hidrógeno lo puedan hacer. Claro que sí, nos pueden seguir en LinkedIn, en Hidrógeno Colombia o en Twitter, estamos como ASO H2 Colombia. Otra de las energías limpias, Enrique, es la energía hidroeléctrica, aquella que se genera gracias a la fuerza del agua en su curso, por lo que habitualmente las centrales hidroeléctricas están ubicadas al lado de presas y ríos. Así es, Elfi. Otra también es la energía geotérmica, es aquella que aprovecha las altas temperaturas de yacimientos bajo la superficie terrestre, normalmente volcánicos, para la generación de energía a través del calor, pues suelen encontrarse entre 100 a 150 grados centígrados. Después de escuchar a los expertos y a los senadores sobre este tema de las energías alternativas, Elfi, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Llegamos a la conclusión que las energías alternativas, Enrique, es un reto y una oportunidad de futuro para el planeta que ya sufre bastante a manos del hombre con las emisiones de CO2 a la atmósfera y al calentamiento global, causantes del cambio climático. Son una oportunidad para enmendar o al menos frenar el daño y una oportunidad para dejar a las generaciones venideras un mundo sostenible que no se autodestruye. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter, Instagram como Senado GovCo, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Estas son las nuevas voces del Legislativo en Voces del Senado Perfiles Nos encontramos con el senador del partido de la U, Julio Alberto Elías Vidal. Senador, ¿su familia está de acuerdo con que usted esté en el Congreso de la República? ¿Lo apoyan? Bueno, mi familia siempre me ha apoyado en todo lo que he emprendido. Tengo una hermosa esposa, dos hermosas hijas, mis padres, mis hermanos y toda mi familia siempre ha venido de una tradición política de hace 50 años, entonces esto no es nuevo para nosotros. Este mundo ya lo he vivido y estamos felices haciéndolo. ¿En qué cree el senador de Córdoba? Creo en Dios, creo en mi familia, creo en mis amigos, soy amigo de mis amigos y obviamente creo en la institucionalidad del Estado. ¿La comida preferida de la costa? Mote de queso. ¿Usted qué recomienda cuando van a visitar Córdoba sitios turísticos? Bueno, les recomiendo sobre todo las playas, Córdoba tiene una gran extensión de playas, la ronda del Sinú en Montería, el festival del Porro en San Pelayo, el festival sabanero de Sagún y toda la semana cultural del municipio de Sagún. Tenemos muchos sitios turísticos de atracciones, el festival del Burro en San Cantero, claro que sí. Hay muchos festivales, muchas fiestas, somos una gente de mucha tradición, de muchas artesanías, la zona indígena, Cenú, se encuentra en el departamento de Córdoba, obviamente por ser un senador tengo gran acogida y gran arraigo en muchos departamentos de la costa caribe, también les recomiendo visitar el Golfo de Morroquillo en el departamento de Sucre, por ejemplo, visítenos, visítenos y verán la grandeza del departamento de Córdoba y de toda la costa caribe. Tiene la oportunidad de tener en su mano la varita mágica, un deseo, ¿qué pediría? Un deseo, bueno, te la debo, ahora mismo nunca he pensado en un deseo, yo creo que hay que trabajar para conseguir todo lo que uno se propone. Los hijos están estudiando, son menores, son pequeños, ¿qué le dicen? Papi, no tienes mucho tiempo con nosotros. No, mi hija mayor tiene cuatro años y medio, mi hija menor tiene cuatro meses de edad, entonces, todavía como que no comprenden mucho la ausencia que tengo, pero sí lo noto cuando llego, obviamente, la alegría que les da verme. ¿qué hace generalmente el senador un domingo cuando no está ejerciendo? Yo sé que pasan en regiones, pero un domingo de casa, ¿qué hace generalmente el senador? No, nosotros no tenemos domingo de casa, nosotros tenemos domingo con los amigos, domingo con la gente, domingo con las calles, pasamos dialogando con la gente del departamento de Córdoba y de otros departamentos, viendo cuáles son sus necesidades y cómo podemos venir a poner nuestro granito de arena acá en el Congreso de la República para suplir todas esas necesidades. Ya hablamos de la comida, pero ¿cuál es su comida preferida? El mote de queso, el sancocho de gallina, la carne salada. Si tuviera la oportunidad de escoger un sitio en Córdoba o en cualquier parte de Colombia para pasar una noche con su esposa, ¿cuál sería? Si es en Córdoba, obviamente en mi casa, en Sahagún, no cambio mi tierra por nada del mundo. Si es en Colombia, pues hay muchos lugares lindos, a mí me gusta mucho viajar por mi país, conozco gran parte del país porque lo he viajado, lo he vivido por tierra, me gusta mucho, por ejemplo, como te dije, las playas de Coveña, el Golfo de Morroquí, me gusta mucho Barranquilla, me gusta mucho Cartagena, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el Caribe. ¿Una recomendación o un consejo para los jóvenes que se puede llegar a cumplir sueños como usted está en el Congreso? No, trabajar, trabajar, aquí lo único que queda es trabajar, nada te va a llegar por arte de magia, trabaja duro y verás que verás la recompensa al final del camino. Algo que le cause inmensamente alegría, estar con mi familia. Algo que le cause tristeza, no estar con mi familia. Color preferido, Senado. Bueno, el partido de la U es multicolor, así que voy a escogerlos todos. Bueno, con su esposa, ¿cómo se conoció con su esposa? Con mi esposa, ella es de mi municipio de Sagún, llevamos muchos años conociéndonos, pero en realidad establecimos una relación cuando ella vino a estudiar a Bogotá, yo también estudiaba acá en Bogotá y ahí pues comenzamos a tener una relación sentimental. Bueno, y con sus hijos, es pequeñito el que tiene, ¿no? Las niñas, son dos niñas, la última sí le ha tocado de pronto cambiar pañales, dar tetero, preparar. No, yo soy muy dado a todas esas labores, porque si uno no las hace, después de pronto se va a arrepentir de no haberlas hecho. Entonces, yo soy dado a colaborar en lo máximo que puedo cuando el tiempo me lo da. ¿Pero el senador cocina? No, quisiera haber aprendido a cocinar, pero no aprendí. Ni siquiera unos huevos fritos, senador. Se me quema un agua hervida. Senador, muchísimas gracias por haber atendido este llamado de Voces del Senado y sabe que esta es su casa. Muchísimas gracias por esta entrevista y darle a conocer a los colombianos como es un senador de verdad. Muchas gracias a ti, Elfi, muchas gracias a todos los amigos de Voces del Senado, a todos los colombianos que nos escuchan a través de esta entrevista, pues, mi nombre es Julio Elías Vidal, senador por el partido de la U y es un placer darle a conocer un poco de quién soy yo. Estas son las nuevas Voces del Legislativo. En Voces del Senado, Perfiles. Y llegamos a la parte final de Voces del Senado, no sin antes saludar a todos nuestros oyentes en Pijiño del Carmen, el departamento del Magdalena, a nuestros queridos oyentes de Sagún, el departamento de Córdoba y lógicamente a Valledupar, que siempre nos sintonizan, Enrique, sábados y domingo por aquí, por Radio Nacional de Colombia. También aprovecho para saludar a Jairo Peraquibe en San José del Guaviare y en un municipio cercano a Bogotá, en Uvaque, Cundinamarca, a Reynel Ríos. Y bajo la dirección de Maritza Larrota, jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República, la coordinación de Alexander Ariza, el trabajo periodístico de Nathalie Sánchez Gual, Rodrigo Meléndez, Natalia López, El Figaliano y quien les habla, Enrique Castañeda. Los esperamos el próximo fin de semana en Voces del Senado. Feliz domingo para todos y para todas. Y para todes.